Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos videos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Queridos seguidores, Sila Turcoglu hizo tal cosa que reveló su amor por Alil. Dio la respuesta a aquellos que todavía se preguntan si el amor de Sila y Alil es real. Si se pregunta qué está haciendo Slá, le recomendamos que vea nuestro video hasta el final. El amor de Alil y Braem Feyyan y Sila Turcoglu se hizo realidad. No dijeron verbalmente que estaban juntos, pero los visitantes que fueron al set y los nombres cercanos a ellos aprendieron la relación entre Sila y Alil. Slá Turcoglu reveló sus sentimientos al darle me gusta a algunas imágenes de ella y Alil. A Slá Turcoglu le gustó la imagen preparada por un fan de Slá Turcoglu para Slá y Alil. En la imagen, estaba la mirada y la sinceridad de Slá y Alil el uno hacia el otro. Después de que a Sila le gustó esa foto, sus fanáticos también mostraron interés en esa foto. Después de que le gustó la foto, recibió muchos me gusta y comentarios en las redes sociales. Algunos de los comentarios decían, me alegro mucho que te haya gustado, a mi pájaro de Sila le gustó esta foto, mi amor. Se hicieron muchos comentarios significativos, como, salud para tus manos, es muy agradable, la imagen. Es tan hermosa que estás bendecida, querida. Fue muy significativo que a Sila le gustara esta imagen. Queridos amigos, el amor de Sila y Alil es real. Este hecho ya no se puede ocultar. Los comentarios negativos hechos con Sila y Alil nunca son aceptables. Estén atentos a las buenas noticias de Sila y Alil. A las últimas noticias estén atentos para el exceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, manténlas notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente sano, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!